De acuerdo con unos examorosos, quienes han salido de la emisión, aseguran que con el fin de ganar a Ting se han permitido que sucedan situaciones que atentan contra la integridad de los participantes. En este sentido, confesaron que en Enamorándonos los concursantes han sufrido de insultos por parte de los productores, así como de la conductora Carmen Muñoz. Pero esto no es todo, ya que para no perder audiencia, se han permitido humillaciones, sexo, hasta un aborto. En este contexto, recordemos los casos en que los amorosos reciben insultos por la conducta a lo largo de la transmisión o cuando las concursantes parecen dispuestas a mostrar todo por cinco minutos de fama. No olvidemos los constantes comentarios machistas por parte de los participantes hasta las escenas íntimas que dejan nada a la imaginación a pesar de ser un programa de horario familiar. Al respecto, el caso más reciente fue el de la bebesita con lapicito, quienes fueron grabados teniendo relaciones sexuales en un jacuzzi. El candente momento fue capturado en vídeo y subido a las redes por el programa Enamorándonos, en este se aprecia el instante en que ambos amorosos entran a un hotel donde a los pocos minutos comienzan a besarse. Poco a poco, la escena va aumentando de tono a tal grado que pone en evidencia la intimidad de los concursantes.